Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Genshin Impact, en esta ocasión estamos por iniciar el tercer acto, literal acabamos de llegar con Alvido y Paimon dice, Alvido estamos de vuelta, oh tiene visita, si y es una visita muy familiar, si tal vez sea demasiado pronto para pedir a nuestros nuevos reclutas que vengan de aventuras aquí, pero que es la aventura si no superar nuestros límites, que es un viaje sin lucha, sin emoción, este lugar puede estar infestado de malvados, gilichus y nieve hasta las rodillas, pero un aventurero nunca debe dejar de marchar hacia adelante. Cyrus, al grano por favor, vamos, vamos, lo importante de una conversación radica en el proceso, no en el destino, igual que una aventura, este si es algo apasionado no Pixels, aunque te roben y debas dejar tu campamento, puedes prender una hoguera y cocinar en la nieve helada, este viaje a la montaña será inolvidable para todos nuestros recién llegados, No veo a Alvido muy convencido, pueden estar resentidos conmigo o incluso odiarme, pero en el futuro recordarán este momento con gratitud, porque este fue el día en el que aprendieron el espíritu de la aventura, yo me comunico por telepatía, Continúa, creo que Alvido ya le dio un poco de... Este Alvido siempre tan frío cuando el tema no le interesa, no le interesan los aventureros en lo más mínimo, ¿cierto? ¿Tú crees? Yo creo que está muy interesado en ti, pero es que a los recién llegados les falta experiencia o la montaña es demasiado para ellos, esta vez tuvimos grandes pérdidas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere decir con grandes pérdidas? Oh, tú debes ser... ¿Qué pasa Cyrus? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ah, el joven aventurero y su acompañante, es un placer verlos aquí, espero que estas gélidas alturas no les hayan dado demasiados problemas. ¡Ja! Estamos a la altura de las circunstancias. Bien, bien, me gusta tu confianza. Pero para desafiar al viento y a la nieve de esa forma, debe tratarse de un asunto importante. Vine aquí para recopilar los últimos datos sobre Hilliard Chultz y le pedí que fuera mi asistente. Se niega a dejar que otros se enteren del asunto de la espada, ¿eh? Ah, ya veo. Una reunión de personas que persiguen sus sueños e ideales, ¿cierto? Entonces les deseo lo mejor. Me despido por ahora. Debo ir a ver a nuestros nuevos reclutas. Parece que descubrimos algo. Alvido se lo está ocultando a Cyrus. Bueno, es una espada mágica después de todo. Es comprensible que no quiera que otras personas se enteren. Yo creo que aquí ya... Ya huele a gato encerrado. Quizás no debería preguntar nada. Nada de debería o no debería. Puedo responder a tus preguntas. Pero no ahora. En este momento tengo asuntos urgentes entre manos. ¿Asuntos urgentes? Deja que Paimon adivine. Tienes algo para nosotros también, ¿cierto? Como siempre. Te estás volviendo más inteligente, Paimon. Oye, Paimon, siempre has sido inteligente. Descubrí algunos hábitats nuevos por aquí cerca con diferentes tipos de monstruos. Estoy seguro de que nos darán datos muy diversos. Te encanta la investigación, ¿eh? La perseverancia es la clave de la investigación y la persistencia es la base del arte de la alquimia. ¿Estás listo? Entonces en marcha. Yo creo que nos van a presentar el siguiente reto. La caliza y el dragón, acto 3. Ladrones entre la bruma. Parece ser que sería cerca del teleporter este, así que vamos directo ahí. Volando siempre es mejor, Pixels. Nos ahorramos unas millas. Ahora, ¿qué va a querer albido? Parece que no hay nadie. ¿Los monstruos también salen a ser mandados? Bueno, antes de que aparezcan, ¿te gustaría dar una vuelta? ¿O prefieres descansar un poco? ¿Qué te parece un descanso y hablamos con calma? Justo lo que estaba pensando. ¿Van a charrar? Yo también quiero escuchar. Sé que debes tener dudas, ya sea sobre mí o sobre toda esta situación. Como dije antes, responderé a tus preguntas. Pero no te mentiré. Hay algunas cosas que no puedo revelar. Sobre esto tendrás que conformarte con el silencio por ahora. Eso está un poco extraño. Albido puede ser muy franco cuando se lo propone. Más franco de lo que pensé. ¿Diga plata? ¿Estás haciendo tú esos ruidos, Albido? ¿Crees que yo haría eso? Ah, son Hilliarchus. Ya regresaron. Pero para eso yo tengo a mi chulada de Klee. Que va a acabar con todos estos problemas justamente ahora, Pixels. Y ya cayeron, literal. ¿Y ahora? ¿Viste eso? Ese Hilliarchus le escapó mientras sostenía algo que parecía un libro. Oh, no. Ese era mi libro de dibujo. ¿Él también quiere aprender alquimia? En realidad, Paimon cree que es solo un ladrón común y corriente. ¿Y pensar que se atrevió a robar mi cuaderno de dibujo? Muy audaz de su parte. Albido mantiene la calma hasta cuando se enoja. Yo te ayudo. Ok. Tenemos que ir siguiendo las huellitas, Pixels. Ahí van. Parece que no hay camino más adelante, excepto a esa enorme entrada a la caverna. ¿A juzgar por las pistas? Ese parece ser el caso. Entonces, ¿qué estamos esperando? No podemos dejarlo escapar. Un minuto. Esta montaña es increíblemente grande. Aunque hubiera un camino en sus entrañas, ese camino no sería fácil de recorrer. ¿Pero perciben eso? El viento lleva consigo un aroma a hielo y piedra. Y también un eco. Ese lugar debe ser enorme. Ese cuaderno debe ser enorme. ¿En serio? ¿En serio? Es mejor no precipitarnos. Pero... ¿Ese cuaderno no es importante para ti? Lo es. Pero eso no significa que debamos actuar de forma imprudente. Hay otra forma. Solo que requiere un poco de trabajo extra. Si mi suposición es correcta, la salida de esta caverna está al otro lado de la montaña. Eres muy bueno planeando y yo también soy bastante hábil. Así que prepárate para cruzar planeando. Toda la vuelta a la montaña. ¿Por qué no? Ahí está. ¡No! No voy a llegar. ¡Uhú! Apenas, ¿eh? Casi, casi que con el copetito de Klee. A ver, a ver. Déjame me centro. No vaya a ser que me equivoque. Listo. ¡Vale! ¡Hay un campeón por ahí! Ni siquiera sé dónde estoy. ¡Hay tantos de ellos! ¿Están intentando nos acercar? Tengo que ir avanzando con mi llamarada. ¿Esto también es la influencia de Durin, Flotty? Ok. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a aventarle un poco de esto. Y este sería el último, Pixels. Pero me quiero mantener aquí. A ver. Ven acá, Grandulón. Listo. Vamos a cavarlo, Pixels. ¡Adiós! ¡Madre! ¡Pobre güey! Y fue en la cabeza de Honcho, como esperábamos. ¿Y ahora? Hay algunos daño. Necesito irme a volver para ver si hay algo que puedo salvaje. Nos vemos en el alquimista en Mondstadt más tarde, ¿verdad? ¡Oh, right! ¡Wow! Albedo, parecía tener bastante prisa. Va, suelta la sopa. Albedo, ¿cómo está el cuaderno de bocetos? Está bien, rompieron algunas páginas, pero la mayor parte está intacta. En la montaña, las temperaturas están bajo cero. Pueden ser extremadamente bajas. Sobre todo, cerca de esa caverna. Lo peor de todo es que hay babas de Hitler y Schurl en todas las páginas. Si dejó el papel mojado a una temperatura tan baja, no quiero ni pensar qué ocurrirá. El papel congelado se rompe fácilmente. Con solo tocarlo se destruye, ¿cierto? Afortunadamente supiste cómo reconstruirlo. ¡Qué mente tan ingeniosa! Digno de un alquimista. Si el daño fuera irreparable, estarías furioso, ¿verdad? ¿Por qué crees eso? Nos dijiste que tienes muchos bocetos y apuntes. Sí, llevo este cuaderno de bocetos a donde quiera que vaya. Sin embargo, no me enojaría por algo así. Si fuera irrecuperable, simplemente dibujaría todo de nuevo. Este güey es un poco extraño. ¡Qué pragmático eres! Yo habría explotado. ¿De verdad? Después de todo, has puesto mucho esfuerzo en tus bocetos. Así es. Piensa en todos los recuerdos impregnados en el papel. ¿Lo dices porque tienes mucho talento? Dominas más habilidades y tienes más conocimiento de los que nadie podría imaginar. Pero la gente con talento a veces se olvida de los pequeños detalles. Es una de las desventajas de ser inteligente, ¿no crees? Como la película de Soul. Que por cierto, Pixel se la recomiendo, ¿eh? Bueno, cambiemos de tema. Cyrus me dijo que los Hildichur de esta montaña atacan y roban a los aventureros. El lugar que visitamos debe ser un campamento. Los Hildichur en esta zona son muy fuertes. Son más fuertes que los de la base de la montaña. Yo también pienso lo mismo. Supongo que eso debe ser relacionado con el dragón. El poder corrupto que emana del resto de Durin está fortaleciendo a los monstruos. Que junto con el clima gélido han convertido algunas áreas en tierras de nadie. ¿Puedes sacar la espada, viajero? ¿Pero olvido, aquí? Cada vez que luchabas en las montañas, esta espada absorbía poder y lo almacenaba en su interior. Además, gracias a su purificación, el poder corruptor de la sangre del dragón parece haber desaparecido. Es un fenómeno muy interesante. No es la primera vez que hacemos algo así y somos expertos. Así que así se ve purificado. Sabía que lo lograrías, pero verlo con mis propios ojos es una experiencia única. Una espada que absorbe energía debe ser bastante peligrosa. De hecho, no puedo decir que sea la más segura de las armas. Qué suerte que esos Hildichur no te las arrebataron. Habría sido nuestro fin. ¿No son los Fatui una amenaza mayor? Los Hildichur también son una amenaza. ¿Y si ese poder pudiera convertirlos en Super Ultra Hildichur? ¿Mega Hildichur? ¿Mega Hildichur semoníacos? ¿Mega Hildichur semoníacos de las nieves? Ya lo arruinaste. Hablando de la espada, si es tan poderosa, ¿no puede absorber tu energía también, Albedo? ¿Quieres probarla? ¡Qué mirada tan fría! Paimon solo estaba bromeando. No estoy molesto. Después de todo, aún espero que sigas usando esta espada. ¿Aún confías en nosotros? Aunque esta espada sea tan peligrosa. ¡Qué inesperado! Albedo, dices una cosa pero haces otra. Paimon nunca sabe con certeza lo que tienes en la mente. No sé de qué hablas, pero si quieres saber por qué confío en ustedes, es porque la gente especial como nosotros nos entendemos bien. ¿Especial? Individuos solitarios, aquellos que no son como la gente común, como tú y yo. Recuerdo esta conversación con él, ¿eh? Sobre las personas especiales y las comunes. Y se acaba de abrir el siguiente reto, Pixels. Completa los desafíos, peregrinaje dracónico, que es como el que hicimos yo creo. Y evidentemente después vamos a poder comprar en la misma tienda con las recompensas. Yo creo que lo que nos permita subir el arma a nivel 3. Así que Pixels, espero que estén disfrutando mucho de la historia de Alvido. No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente.